Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Hola, muy buenas. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Se puede decir algo? ¿Sí? Sí, sí, se puede. Tenemos al señor delegado de la Junta de Andalucía aquí sentado en esta mesa ante nuestros ojos. Tenemos a un amigo. Vicente Azpitarte, por supuesto. Bueno, una cosa es cierta y la otra vamos a ver si... Empezamos ya con el látigo pronto, ¿eh? Nos atribuye unas cosas que... Willy viene poco los martes. Sí, sí, sí. No estás acostumbrado. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué programa tenemos por delante? Tenemos muchas cosas que contar. Bueno, lo primero es recordar que hoy tenemos programón desde la tarde. Claro, es que iba a recordar que Dieter Brandao no está aquí entre nosotros. Dieter siempre juega en casa allí donde va porque el público la aclama, eso es así. Pero hoy Dieter no está aquí porque está en la Fundación Ibercaja. Tienen allí programa especial de la tarde de radio a partir de las 4 en punto. Y evidentemente no le daba tiempo a estar aquí. O sea, Dieter tiene muchas cualidades, pero el don de la buquidad no le ha tocado Dios con ese... Ni se lo ha regalado. Es decir, pues eso, que Dieter a las 4 de la tarde con todos ustedes no es que se haya puesto malo, no es que no esté. Va a estar en la Fundación Ibercaja, ya decimos, a partir de las 4 en punto de la tarde. Y por supuesto va a haber programa de la tarde de radio con Dieter Brandao, que tenemos muchas ganas de escuchar. Porque nos gusta mucho cuando salimos a la calle aquí en el radio sentir el calor de la gente y el afecto de la gente que nos consta que siempre está ahí. Cuando Federico sale por ahí a hacer un bolo de estos y estas cosas y sale a hacer el programa afuera, allí donde vaya, en cualquier rincón de España, siempre la gente responde mucho. Porque la gente en este país es muy, muy, muy de radio. Nuestros clientes son muy, 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 muy fieles. Incluso los que van al Mercadona de Europolis. Y los que van al Mercadona de Europolis, veo que escuchaste ayer. Bueno, por supuesto, por supuesto también. Bueno, voy a comenzar, voy a recomendar un poquito de Artifim, que nos va a hacer falta para el periplo que vamos a seguir en este programa. Correcto. Y si ahora no podemos estar con los cartílagos un poco inconclusos, si queremos llegar a las 4 en punto de la tarde en un estado de forma. Así que te voy a recomendar Artifim. No lo necesitas, la verdad, porque estás jugando al Gold, que es una maravilla, y estás fino, fino. Y el Gel tampoco. Se puede pedir estar un poco más de las 4 de la tarde, porque me pregunto. Sí, tú puedes, por supuesto. Me queda una tarde complicada con la escuela de fútbol. Sabes que esta es tu casa. Gracias a eso, Bipo. ¿Qué me dices? Gracias a Artifim. Hace mucho que no nos hablas de tu escuela de fútbol. Pues es que ya está todo dicho, pero gracias a Artifim puedo aguantar día tras día, las dos horas en pie con los chicos entrenando. Exactamente. Los chavales todavía no lo necesitan, pero lo necesitarán el día de mañana Artifim, claro que sí. Sí, por supuesto, chondroitin, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Pues que el cartílago tiene que estar blanco y jugoso. Bien lo saben los niños de Isidoro San José. Bien lo sabe Isidoro San José. Y bien lo saben todos los que escuchan este programa. Bueno, Artifim de los laboratorios. Mundo natural. Bueno, vamos a ver, Isidoro, venía pensando... No, no, déjate de venir pensando. Venía pensando si... Hoy es un día triste para el fútbol. Váyase por Dios. Es un día triste. Es un día triste. Isidoro, cállate. Por lo acontecido a nosotros. Cállate, Isidoro. Sí, porque mira, cuando a Leo Messi le entregaron el The Best... ¿Sabes qué es el tema de conversación favorito de Isidoro? Sí. El holandero, venga. Pero cuando le entregaron... No, lo dio... Bueno, permítidme que haga este comentario. Si queréis ya nos olvidamos de este asunto, que es absolutamente menor. Cuando a Leo Messi le entregaron el The Best, yo me alegré, sinceramente, porque no me parecía justa la enorme diferencia entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi en cuanto a premios The Best, porque me parece que estaban 2 a 0. Messi no había sido capaz de ganar ninguno. Y además me parecía un The Best a una carrera póstuma, bueno, pues totalmente merecido y como final de la gran carrera de Leo Messi. Pero lo que se produjo ayer en París no me parece justo para la historia del fútbol, porque al final lo justo era que los dos grandes hubieran terminado con el mismo número de balones de oro. Y más en un año en el que si se lo mereciera... Mira, no tienes más que volver a oír la sección de deportes de esta casa en el informativo cuando alguien que sabe mucho de fútbol como Dani Blanco ha estado haciendo una auténtica oda a la excusa. Se lo merecía, pero... Había hecho esto, pero realmente no es el año de Leo Messi, no es el año de conseguir un balón de oro para la historia que va a quedar para los anales como el balón de oro que marcará la diferencia entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y estamos ante un jugador que tiene una capacidad virtuosa en el regate, una capacidad excelsa en lo físico sobre el terreno de juego, una calidad que evidentemente marca diferencias, pero que no merece que en un año como este, en el que se rubrica una nueva temporada más y ya van cinco consecutivas sin ganar un puñetero título internacional, se lleve un título también internacional como el balón de oro. De todas formas, a ver, el balón de oro es un premio individual, no colectivo. Y yo creo que dentro de que es verdad que estamos en un año que no ha habido nadie que haya brillado como para decir, oh, qué temporada no ha hecho, porque yo creo que prácticamente nadie, yo creo que dentro de ese matiz Messi ha sido el menos malo. Ha sido el más... ha sido bota de oro, ha sido el mejor asistente, ha sido máximo goleador tanto en la Champions como en la Liga Española. Pero que esos datos no pueden ponerse encima de la mesa como grandes activos frente a un defensor, porque ya me dirás qué va a hacer el defensor. Simplemente hablar de los... Entonces, mi pregunta es muy sencilla, ¿a quién le hubieras dado todo el balón de oro? ¿A Van Dijk? Evidentemente, a Virgil van Dijk, por la sencilla razón de que su equipo ha sido el mejor equipo de Europa, porque además su equipo ha sido el segundo mejor en la Premier League. Pero es un premio individual, Vicente. Y porque encima, en estos momentos, vuelve a ser también el mejor equipo de la Premier. Pero insisto, si tú pones en la balanza, si vas a poner exclusivamente los goles, pues al final tendrás que poner también las porterías a cero del Liverpool el año pasado, ¿o no puede competir estadísticamente directamente Van Dijk si no le permites los títulos internacionales? O sea, ¿estáis haciendo un traje a medida para un gran tipo que no necesita vuestra sastrería? No me mires, no me mires, o sea, no voy a perder ni un minuto de mi vida hablando del balón de oro. Olvídate, se lo den a quien se lo den, me parece una barbaridad. Así que, ni un minuto más de mi vida voy a hablar de este tema. Si quieres, me voy. No, 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 quédate. Bueno, lo que sí fue el gran detalle de la noche. No, pero está, a ver, aquí somos cuatro, dos ya hemos dicho. ¿A quién le hubiéramos dado el balón de oro? Yo a Messi y Vicente a Van Dijk. Vic, tú no escuchas este programa con frecuencia, ¿no? Porque llevo años y años y años diciendo lo mismo, que el balón de oro es una estafa. Ya, pero sí, para ti es una estafa, pero una vez que lo tienes que dar, una vez que lo tienes que dar, no, no, Vicente a Van Dijk. ¿Pero por qué lo tengo que dar? A mí me pides opinión y yo te digo que el balón de oro es un premio que no debía existir en un deporte colectivo. Y punto, y no me vas a sacar de ahí. Y me parece, además, que siempre entre los últimos ocho o nueve años se le hayan repartido entre dos personajes prácticamente. Es que no ha habido más. No ha habido estafas en este tipo de premios cuando ningún español, no lo digo por la… Eso sí es verdad. ¿Quién español cuando ha ganado todo, Eurocopas, Mundiales, que no se lo haya llevado ninguno? No, fíjate que a mí sí que hay algo que me llama la atención, porque entre los diez primeros en la votación están Messi, Van Dijk, Cristiano Ronaldo el tercero, y fíjate que el Juan Pablo de 2013 jamás entendería al Juan Pablo de 2019, jamás. No vas a hablar de Benzema, ¿no? Yo no se enfadaría con él. No vas a hablar de Benzema. Pero no entiendo cómo no está en la lista de los diez mejores jugadores, según la lista del Balón de Oro, un tío como Karim Benzema. O sea, os lo juro que yo no entiendo nada. Nada. Y no entiendo nada porque en el mejor club… Pero lo ha perjudicado que no ha ido con Francia también. Me da exactamente… Como si no ha ido… Pero ni Messi. ¿Cómo le va a perjudicar hoy la… Efectivamente. ¿Cómo le va a perjudicar hoy la… Con Francia si precisamente lo que no han tenido en cuenta es el auténtico desastre de Argentina año tras año con Leo Messi? Es que resulta que… Pero yo no critico, pero ojo, ojo, que yo no menosprecio… Yo no sé de fútbol, sabrán mucho… El Balón de Oro lo entregan periodistas, ¿verdad? Sí. Pues serán periodistas que sabrán. Serán periodistas, evidentemente, que saben muchísimo más que yo de fútbol, etcétera, etcétera. Y yo no entro en si es Messi y tal. A mí me parece que Messi ha hecho una temporada buena y tal. Creo que Van Dijk se lo hubiera merecido más. Pero me da exactamente igual. Lo que no comprendo es, como en una lista de los 10 mejores jugadores que se supone que es del mundo, pues chico, no está Karim Benzema cuando ha demostrado en los dos últimos años que es de los delanteros más determinantes de todo el mundo. De Europa por lo menos y del mundo por extensión también. No lo comprendo, no lo entiendo. Y otra ausencia destacada que también es una para estar entre los 10 primeros, Eden Hazard. Hizo un temporada con la Europa League en… Pero ¿cómo puede estar Bernardo Silva y Alisson… Bueno, Alisson ganó la Champions también. Exactamente. Alisson fue decisivo en la Champions del Liverpool. O Marez. ¿Cómo puede estar Marez y no estar Benzema? Sí, sí. Y Hazard también. Es un insulto. Alisson, a diferencia de Leo Messi, primero fue capaz de ganar la Champions League y en segundo lugar fue capaz de ganar la Copa América con su selección manteniéndola a cero hasta los últimos minutos de la Copa América. Vale, bien. Alisson ha sido más… Mucho más méritos que Leo Messi. Pero que yo no entro en Messi, yo hablo de Benzema por defender un poco lo nuestro. O sea, quiere decir que no lo entiendo. No lo entiendo. Y, o sea, no entiendo. Bernardo Silva será un gran… y Marez será la reversa, todo lo que quieras. Pero, en cuanto a fútbol se refiere, no le llega a Benzema ni a la suela del zapato. Pero ni en fútbol, ni en títulos, ni en trayectoria, ni en nada. Entonces, no sé. O sea, si en esta temporada… Bueno, pero son premios muy subjetivos también, Juan Pablo. Pues por eso mismo. Si son subjetivos y les gusta el fútbol, entenderán que… Pero supongo que los jurados cambian año a año o son siempre los mismos, ¿no? Yo creo que son… que en el Balón de Oro son los mismos periodistas. ¿Desde cuándo son los mismos? Pues alguna vez sí que ha votado Alfredo Ralaño, por ejemplo, aquí en España. Os recuerdo que este Balón de Oro se recupera como Balón de Oro desde hace tres años, ¿no? Porque hasta hace tres años, durante una serie de temporadas, se compartía con la FIFA. Y era el FIFA Balón de Oro, pero que no es… que es el mismo que el histórico, pero que entonces dependía exclusivamente de France Football. Entonces, ahora se ha vuelto a recuperar la senda de ser exclusivamente el premio otorgado por France Football y en algún momento han debido cambiar los jurados. Lo que también es cierto es que habitualmente se elige a un periodista por país y que ese periodista suele ser el mismo, ¿eh? No te lo digo porque… Pues eso realmente… Pero yo creo que sí que ha cambiado alguna vez en España. Aquí en España es Alfredo Ralaño, pues me parece muy bien. Pues no sé, el que está en Kirchigistán, que veo aquí, que se llama… Kirchigistán. El periodista se llama Bisek Tarashyupenko, pues sabrá muchísimo de fútbol. No sé si tenemos línea directa con él, pero bueno, en fin. Lo intentamos. Y si conseguimos todo en fútbol de radio. Esto que sí que lo ha destacado mucha gente, el gran detalle de Luka Modric ayer entregando el Balón de Oro, cosa que no se hacía habitualmente que el predecesor se lo entregara a su sucesor. Pues me parece un gesto muy bonito. Esto es como mis universo igual, le da la banda a la corona, se la pone, qué bonito. Pues es muy bonito, Isidoro. Es muy bonito, de verdad, me encanta. Me encanta, me voy a hacer un fan del Balón de Oro. No, pero de la misma manera que el trofeo del Mundial lo lleva al campo, lo entrega no, pero lo lleva al campo el jugador, el capitán del equipo que lo ganó en la vez. Por cierto, solo un jugador nació en España lo ha ganado una vez, Luis Suárez, el que fue jugador del Barça y del Inter de Milán. Nunca jugando en España. Tú jugabas que... Lo ganó jugando en Italia. Sí, digo que fue jugador del Barcelona y del Inter de Milán. No, él está jugando todavía y yo me retiré hace unos años. No, pues no. Cuando él se retiraba, ¿tú empezabas o no? No lo sé, pregúntamelo a ti. Hombre, estamos hablando de él se retiraría a finales de los 60 y tú empezaste. A ver, Willy, ¿estás siguiéndole el rollo al Galán? Sí, sí, claro. Por favor, por favor. Hay que barrer un poquito hacia Andalucía, que es mi segunda casa también. Si estuviera aquí el Inter diría, la edad de piedra y la edad de hierro. Yo recuerdo un niñito con gafas, no muy jovencito, muy parecido a él, que iba a pedirme autógrafos a la ciudad deportiva. Ahí está. No es correcto ese dato. Los que tú dices sí, los que yo digo no. A ver, demuéstralo. Bueno, vamos a dejar aquí lo del Balón de Oro y vamos a hablar de otras cosas que me parecen más interesantes antes. Ya está, ya has dejado claro lo que ayer dijo el único periodista de este programa que sabe de fútbol, que es Juan Mar Rodríguez. Que es que en esta casa, cuando el Madrid va bien, no se habla del Madrid. Pero si vamos a hablar ahora del Madrid. Pues no, has dicho vamos a hablar de otras cosas. Pero otras cosas es el Madrid. Otras cosas es el Madrid. Bueno, Araceli Valverde, de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La semana pasada nos dejó una nota de voz al número de teléfono 693-70-1481, 693-70-1481, donde pueden seguir dejando ustedes sus notas de voz, si así lo desean. Y lo escuchamos al final de este programa. Pero Araceli nos dejó una nota de voz y solamente por hacerlo se lleva un lote de ibéricos de Tu Jamón Directo, que está valorado en más de 100 euros. Araceli Valverde, de Pozuelo de Alarcón. Aquí cerquita se va ese lote de ibéricos de Tu Jamón Directo, en Madrid. Isidoro San José, ¿estás esperanzado con el Real Madrid? Estoy ilusionadísimo. Yo este Real Madrid de los últimos cinco partidos me despierta, lo que hacía tiempo no me despertaba el equipo. Ilusión, ganas de ir a verle, de hecho voy a ir este sábado, cosa que hacía tiempo que no... Otra vez a la una. Bueno, me da igual, pero bueno. Pero fuiste al de la Champions del PSG, ¿no? Sí, fui al de la Champions del PSG. Vale. No, pero antes iba más y la verdad es que llegó un momento en que no me divertía. Y cuando no me divierte una cosa, pues solo no... Sientes esa afección y es normal. Y entonces ahora es todo lo contrario. ¿Certificó para ti el buen momento de forma del Real Madrid o estás esperando al... No te atribuyas, Vicente, no te atribuyas cosas que se han dicho aquí no estando tú. Yo he dicho siempre, quiero ver a ese Real Madrid que goleó al Leganés y que goleó al Galatasaray. Y al Galatasaray. Y lo dije aquí públicamente, dije, quiero verle ante grandes equipos. Lo vi contra el Eibar, que parece que el Eibar es un equipo muy complicado de ganar. Lo vi posteriormente contra el PSG y hubo otro partido... ¿La Real Sociedad? La Real Sociedad. Y el otro día, sin ir más lejos, creo que hizo un partido sin ser brillante, acorde con lo que tenía que hacer en cada momento. El Madrid sabe en este momento leer los partidos. Y además, como siempre he dicho desde hace mucho tiempo, las rotaciones, ¿os acordáis de las famosas rotaciones que nunca he estado de acuerdo con las que se hacían? No puedo decirlo ahora de la misma manera. Ahora sí estoy de acuerdo con cómo se hacen ese tipo de rotaciones. El Real Madrid cambia dos o tres jugadores porque tiene un equipo de... Un equipo normalmente en fútbol suele estar compuesto por 11 jugadores. En este momento el Real Madrid tiene un equipo, yo me atrevería a decir, de 16-17 jugadores. El resto está inédito y tal, pero de 16-17 jugadores. Y hacer que esos 16-17 jugadores sean importantes y jueguen cuando se les reclame a esos niveles que lo está haciendo ahora, me parece un ejercicio magnífico que lo ha hecho posible, yo creo, que en este momento Zinedine Zidane. Dime una cosa de futbolista de verdad como tú. Con respecto al partido del otro día en Mendizorroza, esa lluvia torrencial, ¿cómo le afecta al futbolista para diferenciar entre un partido durante un clima perfecto y encontrarse con una lluvia? O sea, ¿cómo cambia la capacidad del futbolista en partidos como ese? Es que no cambia. Es como jugar con 25 grados o jugar con 6 grados. No cambia porque la forma de jugar con los campos tal y como están ahora no se altera. O sea, si me dices, hace 40 años cuando jugábamos en aquellos campos, en que cuando llovía como llovió el otro día, empieza el campo a tener charcos, a tener barro y el balón no se mueve de la misma manera. Pero el otro día, el problema es que llovía. El problema, el único cambio es que llovía. Pero el balón se movía exactamente... El balón no daba igual. No se alteraba en... No, pero son todos los campos ahora. No, pero estaba bastante bien. Es lo que dices Zidoro. Es verdad que el caso de los charcos era un caso extremo que se vivía en el fútbol. En muchos campos. En los años 90, en los años 80 hacia atrás. Pero termina uno mucho más cansado esa noche, los calambres son mayores. O sea, ¿el partido en general te cambia algo eso? A ver, no necesariamente, ¿no? O sea, evidentemente el campo, el agua está en el campo. Tarda en... Si sigue... Si llueve, llueve, llueve permanentemente, el campo no está tan rápido como si llueve y el campo se queda mojado simplemente. Yo creo que eso agota un poco más. Pero yo creo que en este caso el que se agotó un poco más fue el equipo que pierde. Porque el equipo que gana, cuando va ganando, le puedes poner barro, lluvia, nieve, viento... Y el Madrid en este momento yo creo que es un equipo que se está divirtiendo un montón. Está jugando un fútbol precioso. Y está haciendo un trabajo en equipo que yo hacía, insisto, mucho tiempo que no veía. O sea, estoy viendo jugadores que no sabían lo que era pisar el área propia en defensa hacía mucho tiempo. Y ahora lo veo. Isco, por ejemplo, también me parece que está defendiendo sí. Pero el caso de Isco, aparte que le estamos viendo también jugando mucho más vertical. Y está jugando con más sentido ofensivo también. Ayer hablaba Petón y decía que el Madrid se puede permitir el lujo en este momento de dejar a Valverde en el banquillo y no utilizar a Mendy. Bueno, a ver, en este sentido, ahora que tú dices, a ver si se permite también Ciudad en el lujo de dejar a Casemiro en el banquillo. Porque si ve... Ahora tenemos el partido contra el Espanyol. Tiene el Madrid el partido contra el Espanyol. Luego Mestalla. Y si viera la amarilla Mestalla, se perdería el Clásico. Pero bueno, si la ve también contra el Espanyol en el Bernabéu, se perdería el partido de Mestalla. O sea, que tiene cuatro. Ahora mismo liga y está ahí en riesgo. ¿Qué partido? Teniendo que decidir un partido, Mestalla, ¿no? Antes que... Sí. ¿Cómo que teniendo? Si tiene que perderse un partido Casemiro ya. Ah, que se pierda antes Mestalla que el Camp Nou, claro. De verdad que no es demagogia. En este momento se puede sustituir. A ver, que son jugadores importantes... Es el más difícil de sustituir. Pero es que lo publicábamos ayer en... El más difícil porque nunca se ha producido en esta época. Alto, un momento que tenemos que hacer una pausa. Enseguida hablamos de la sustitución de Casemiro que... Déjame retomarlo luego con Casemiro, sí. Evidentemente. Pero vamos a hacer una pegada para eso y enseguida volvemos. Esa que nunca está abierta. Esa que voy a romper. Estos frescos que tenemos ahora... No me refiero a los del techo en este estudio, Pepita Eguen. Sí, a los que estamos sentados aquí. A los que estamos padeciendo. Esto también podría ser. Con estos frescos con los que estamos sentados ahora, pues podría ser también, sí. No, pero me refería a los frescos que hay en la montaña, a los frescos que hay en la ciudad y estas cosas. Claro, como yo vengo de casa, me meto en el coche, me meto aquí, no noto mucho la sensación térmica y el cambio. Pero los que venían de la calle... No, no, pega bien, eh. Isidoro, tú has venido ahora de la calle. Además en moto. ¿Has venido en moto? Puedes pedir un Toshiba para la moto. Bueno, pero tú has venido abregadito. No diría ninguna tontería que Toshiba montase algo en ese sentido. Por aquí al señor Toshiba, que es buen amigo, además. Sí. Por favor, que lo tengas. Hombre, si funciona tan magnífico en casa, porque somos todos conscientes de eso, ¿por qué no lo puedo hacer en una... Estaría fenomenal. No sé si hay un split de aire o de bomba de calor que sea lo suficientemente reducido como para... Queremos un Toshiba, Juan Pablo. Que os quiero que de Cobaya a Isidoro para ver cómo se puede ir introduciendo. Bueno, te lo he dicho Artifín y mira, aquí estamos. Aquí de Cobaya menos para la cesta y Isidoro para todo. Eso es intolerable. Estamos en una mención. Por más que lo intento. Intolerable. Por más que lo intento. Bueno, pues eso. Por supuesto, quiero un Toshiba porque es lo que hay que poner en Google. Y a partir de ahí... Y una moto también, si puedes, esperamos. Quiero un Toshiba para la moto de San José, que es lo que hay que poner en Google. No sé yo si los instaladores, si pides una moto, si pides un Toshiba para una moto, los instaladores te la van a llegar a colocar ahí. Aunque los ingenieros de Toshiba hacen maravilla. Bueno, Toshiba hace magia. Pero hay que verlo... La magia... Si fuera posible. Térmica. Tiene sus ventajas. Y es que yo me podría desplazar a Toshiba, en lugar de Toshiba, desplazarse a mi domicilio. Eso también es verdad. Y habría que ver si Toshiba pudiera convertir también tu moto en una ducha para que te pudieras duchar con agua. Además le facilita la vida de todo, Isidoro San José, facilitando la vida a Toshiba. Te vas duchando mientras vas conduciendo. Bueno, pues estas cosas. Bueno, déjame dar un... Toshiba es lo que hay que poner en Google. Tu moto va a terminar siendo la Skelly House aquella. La Skelly Finders de la ministra... Una solución como era, una solución. Déjame dar un datito sobre Casemiro, anda. Dale, dale. Venga. El Real Madrid ha jugado 19 partidos esta temporada. 14 de Liga, 5 de Copa Europa en Champions. Un total de 1.710 minutos, de los cuales Casemiro ha jugado 1.650. Ha sido titular en esos 19 partidos y solo ha sido sustituido en dos. Contra el Levante en casa y contra el Galatasaray también en el Bernabéu. Así que está fundido, ¿no? Lo siguiente. Yo no lo sé, no lo sé. Eso no lo sé. No, 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 claro. Es que eso no lo sé. ¿Qué dato tienes para asegurar que está... De fundido. Bueno, que lo han utilizado... Hombre, que Zidane... De fundido no lo... Lo que quiero decir, lo que quiero decir, Zidane, lo que quiero decir... Escúchame, 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 Vicente. Lo que quiero decir... Zidane podría haber dado algún descanso. El merecido descanso. Eso es lo que quiero decir. Ahora que esté fundido y atacar de esta forma al jugador brasileño que estaría por debajo de sus posibilidades sobre el terreno de juego ante el enorme cansancio que se sufre... Hombre, por Dios, que seas un delegado de reputado no te da derecho... O sea, está en el mejor momento de la temporada y al final venirse aquí a criticar al Real Madrid. Que seas un delegado reputado no te da derecho tampoco aquí a desprestigiarme. No. ¿Te has desprestigiado tú? No, 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 pero que he matizado, he matizado. Venga, concluye Willy. No, pues el dato es ese, que yo creo que necesita también un descanso. ¿Sabes lo que pasa? Y que hay Fede Valverde, le puede también... Porque ha demostrado que le puede sustituir también en muchos partidos. Yo estoy de acuerdo en eso que dices. Fede Valverde, Kroos, Modric. ¿Sabes lo que sucede? Y te centro el balón ahora, Isidro. Además te la voy a dejar votando en el punto de penalti para que remates. Yo no sé... Creo que... A ver, Zidane ve a los jugadores. Zidane, por supuesto, les conoce. Sabe cómo están en los entrenamientos. Vas bien. Es cierto el dato que tú das. Lo que pasa es que... Hombre, es cierto. Ayer lo estuve buscando. Pero si te estoy dando la razón. Me lo miré partido por partido. Es cierto el dato que tú das. Lo que pasa es que los números son muy crudos. Y es cierto. Ha jugado todos los partidos de Liga. Se ha perdido nada más que 60 minutos de todos los minutos que se han disputado en Liga. Pero Zidane lo ve. Zidane sabe cómo está Casemiro. Hombre, sí, sí. Claro, se entrenan con él todos los días. Y Zidane y sus preparadores físicos sabrán si Casemiro está en condiciones. De seguir aguantando. Porque hay muchos jugadores que el vigor físico lo cogen a través de la acumulación de partidos. Y se mantienen en un pico de excelencia. Como en el que está Casemiro. Que a mí me parece que es muy aprovechable. Bueno, aparte de los... Pero, San José, quiero darte la palabra para que tú cuentes lo que tienes. Aparte de los minutos, las cuatro amarillas que tienes. Bueno, yo en ese sentido no puedo opinar. Porque ya es una valoración que tiene que hacer el cuerpo técnico con el jugador. Y ver que... Pero sí es cierto que es que lo has definido muy bien. Gracias. No solamente Zidane ve el rendimiento y el estado de forma de los jugadores. En este caso de Casemiro. Sino que el público también lo vemos. O sea, yo que no soy un gran defensor de Casemiro. Lo sabéis. Tengo que reconocer que Casemiro no ha tenido... Willy, no me amenaces con el dedo. Espera, espera, espera. Dejala acabar, Willy. Tengo que reconocer que Casemiro hasta este momento no ha dado ningún síntoma de debilidad en su juego. Probablemente le haya venido muy bien que haya irrumpido Valverde en ese centro del campo. Pero no ha habido ningún momento en que hayas dicho... Como hemos visto con Kroos, hemos visto con Modric en el centro del campo. Y hemos dicho, no están para jugar. No es el caso de Casemiro. Casemiro, además de que lo ve el entrenador, lo ve la gente. Y yo en este momento no puedo decir que Casemiro es prescindible. Que lo es. No, vamos a ver. Pero si bien lo es como todos, pero no es necesariamente prescindible. No te ha dado la sensación... Por falta de forma. No te ha dado la sensación de que en algún momento, en algún partido, cuando lleva ya minuto 78, dices, oye, yo creo que algún partido... Yo no me frijo en Casemiro, la verdad. Yo creo que algún partido sí. No quiero meter el dedo en la llaga, de verdad. ¿En cuál de ellas? No quiero, no quiero, de verdad. Venga, mételo, cielo. No, no, de verdad que no quiero. No, que va, conmigo lo has hecho hace unos minutos. De hecho, no quiero meter el dedo en la doble llaga. Y cada uno que lo interprete como quiera. ¿El llorente de esta temporada está para sustituir a Casemiro? ¿El llorente de esta temporada? No es meter el dedo en la llaga, es ser un poco ventajista. Si hay un entrenador que, por ejemplo, ayer hablaba y decía Petón, para mí no es la revelación de esta temporada. El Petón puede decir misa y hace dos años no sé a quién destacó. Pero fijaros en no sé quién, no dio una derecha. O sea, eso es cuestión de... Él siempre la da a izquierdas, hay que decir. Bueno, es cuestión... A ver, Petón sabe bastante más de fútbol que Willy Foss. No digo Willy Domínguez, Willy Foss. Más que tú, Isidoro. No, bueno, ahí estamos. Pero te quiero decir que el decir que Valverde no es la revelación me parece muy subjetivo. Yo creo que Valverde es un jugador que ha aportado muchísimo al Real Madrid. ¿Y por qué ha aportado muchísimo? Porque hay alguien que ha dicho, señor, usted a jugar. Y él lo ha demostrado, igual que pasó en su día en el Real Madrid con Llorente. Que por circunstancia luego tuvo una mala suerte, se lesionó y tal. Pero a Llorente en el Bernabéu se le reclamaba. Otra cosa es que ahora está en el Atleti, no juegue y tal. Yo ahí ya no me meto. Pero yo lo que siempre he pedido y siempre pediré a los jugadores jóvenes y a los entrenadores que tienen estos jugadores es que los pongan. Que los pongan. Y a partir de ahí yo valoraré. No digo que vaya a ser el que ponga a los jugadores. Pero yo desde mi punto de vista valoraré si ese jugador era válido o no para el Real Madrid. No lo puedo hacer de Llorente. ¿Y el centro del campo de dentro de tres años o dentro de dos? Lo digo porque Modric ya es verdad que está llegando al final de su carrera en el Real Madrid. Toni Kroos todavía le queda algún año más. Pues ese es el centro del campo. Casemiro, Valverde, Modric, perdón, Kroos, Odegaard. Odegaard, eso es lo que iba a decir. Odegaard, que es uno de los mejores jugadores de la liga. Pero claro, colocar a Casemiro junto a Valverde con Odegaard por delante y con la sustitución de Kubo, bueno, a mí me parece impresionante. A ver, Kubo tiene que hacer más de lo que yo por lo menos le digo. Estoy hablando dentro de tres años, ¿eh? Claro, pero a Odegaard ya se está destacando en la Real Sociedad y de momento Kubo en el Mallorca empezó bien, pero no se le está viendo tampoco mucho. Dentro de tres años. Bueno, pero dentro de tres años, oye, igual no sabemos lo que pasa dentro de tres años. El Kubo de hoy es mejor que el Kubo de hace dos años, que el Odegaard de hace dos años, o de hace un año. O sea, que es que también hay que tener en cuenta las circunstancias. Porque estaba en Holanda, tampoco le veíamos en la liga holandesa. Precisamente. Por eso, pero no porque no le viéramos, sino porque el nivel de exigencia de la liga española con el Mallorca, yo creo que es bastante mayor que la que ha tenido Odegaard en los últimos años. Que evidentemente las cosas con Odegaard se han hecho muy bien, porque si no, no estaríamos viendo a Odegaard. La progresión, desde luego, invita a pensar, invita a ser optimista. ¿Cuántos fueron los llamados, eh, Isidoro? ¿Y cuántos no llegaron? ¿Sabéis que diga una cosa de este tema? Yo no soy partidario de ceder jugadores a equipos, a equipos, el Mallorca, no olvidaros que ha subido el año pasado. Está jugando por primera, bueno, este año, después de muchos años, en primera división. Tú quieres formar a un jugador, mándale a un equipo, a ver, es una opinión muy particular, pero mándale a un equipo lo más parecido o lo más próximo, lo más cercano a lo que tú quieres obtener de ese jugador. O sea, no le puedes mandar a pelear a Mallorca que corran y que no toquen un balón. Tú ten en cuenta que ese jugador lo quieres formar para jugar en el Real Madrid. ¿Por qué, independientemente de la calidad, por qué Odegaard está jugando bien en la Real Sociedad? La Real Sociedad no está jugando bien esta temporada porque este Odegaard está jugando la temporada pasada muy bien y la temporada anterior muy bien. O sea, le mandas a un equipo estructurado y con unas condiciones técnico-tácticas acorde con lo que tú quieres. Que lo dices, por ejemplo, Carvajal en el Bayern Leverkusen, que salió muy bien. Olvídate de ese tema, Carvajal no me lo... que yo creo que Carvajal lo hizo muy pobres, perdió un año. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Casemiro en el Oporto y a Krav, que lo está haciendo muy bien el segundo año que lleva en el Dortmund. A Krav era un jugador. No, para mí se lo dedico, Carvajal perdió un año. Pero mira, el caso de Krav a mí me parece... Pero bueno, lo que tú creas. El caso de Krav a mí también. Lo que creas tú. Con una salvedad, es que yo he conocido a Carvajal cuando... Ya, 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 sí. Entonces yo sé lo que puede dar de sí. Tú no, Willy. Vale, pero bueno. Oye, pero puedo tener mi opinión también sobre Carvajal. Lo estás diciendo sin un conocimiento de sus condiciones. O sea, lo estás diciendo porque cuando vuelve le empiezas a ver jugar en el Madrid. Tú lo hubieras visto jugar un año antes en el Real Madrid, hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó. Le vi también en el Leverkusen, ¿eh? Y fue el mejor lateral en la Bundesliga. Mejor defensor de la Bundesliga. Era que quería decir, el caso de Asraf a mí me parece muy interesante. Porque, y además lo digo en primerísima persona, que es... Yo reconocí que me estaba equivocando con Asraf viendo lo mal que estuvo... Sí, porque te reíste mucho de él. No, 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 no. El jugador del Madrid, el Descarnio, la Sorna... No, 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 no. La Intina también, de alguna manera. Oye, escúchame, no has estado en todo el programa, ahora no vengas aquí a aparecer... Porque cuando hablo yo, sabe que estoy diciendo cosas sensatas. No, no, no vengas ahora aquí a parecer que estabas prestando atención a lo que decíamos. Asraf, al que yo había visto en cantera y me parecía que formaba parte del gran futuro... Sí, sí, duro. Gran futuro del Real Madrid. ¿Te pillaré? No, no, sí. ¿Cuándo le viste esto en cantera? No, a ver, yo le vi muchos partidos en cantera, le vi muchos partidos en cantera porque te recuerdo... No, el restaurante de cantera. Te recuerdo que hay una televisión... Documento gráfico. Te recuerdo... Yo tengo... ¿Tú sabes de qué jugaba Graf cuando estaba en cantera? Bueno, para empezar... De delantero. De delantero. De delantero. Sí, pero era alucinante cómo llegaba esta línea de fondo... No, no, tú te estás yendo mucho más atrás que yo. Yo me estoy refiriendo a los dos años previos a su debut con el primer equipo. A mí me llamaba la atención. Pensé que era uno de los jugadores con más futuro de toda la cantera del Real Madrid y cuando debuta con el Real Madrid y se le cae encima al Santiago Bernabéu, pues yo dije, ahí va, qué error he cometido con este chico, ¿no? Porque no está preparado para jugar en el Real Madrid y sin embargo se está viendo semana tras semana en Alemania que desde luego está llamado a ser desde luego el sucesor de Carvajal y a quitar de en medio a Odriozola, que ha sido otro error, que yo pensé que iba a ser un gran jugador también Odriozola. Sí, bueno. Dejadme que os pregunte una cosa. Bueno, el día 18, miércoles, quedan 15 días, dos semanas, tampoco es tanto, juega el Madrid el clásico contra el… por cierto. ¿Cómo está Piqué? ¿Piqué sabemos algo del golpe del otro día? ¿Piqué? No, yo creo que se ha dado simplemente el golpe y en principio queda en un susto la cosa. ¿Y qué se sabe del estadio? De que se ha publicado que sí se iba a jugar a puerta cerrada o algo así. No, eso es lo que está intentando tsunami democrático. Sí, eso es lo que está intentando tsunami, no. Pero en principio… Hombre, hay preocupación en Madrid con el tema de la seguridad, ¿no? Porque de momento ni la policía ni los Mossos de Escuadra le dan garantías al Madrid, ¿no? Cuando quedan dos semanas. Y sobre todo por el tema del trayecto, que va a ir del Hotel Sofía, está ahí en la avenida Diagonal al estadio, que hay más o menos un kilómetro de distancia. El tema es, pues, a ver si nos hacen tsunami los CDR de las suyas. Bueno, con arreglo de ese partido, yo tengo mucho inteligencia, sé que queda mucho ahí estas cosas, pero estando también como está el centro del campo del Real Madrid, pregunto, le trasladó la pregunta a Isidoro y contestadla, por supuesto, vosotros también, a todos los que estáis en la mesa. Si creéis que el Real Madrid puede jugar con los cuatro centrocampistas. Vamos a ver, voy a intentar argumentar un poco mejor la exposición. Sí, por favor. A ver, el Barça ha demostrado, antes de ayer en el Metropolitano, yo creo que cuando Valverde coloca a sus jugadores en el centro del campo, se ve que no le basta con De Jong, con Artur, Melo y con, ¿quién más estaba? De Jong, Artur, y me falta uno, bueno, el que fue. Rakitic. Y Rakitic, Iván Rakitic. A la Barça le falta algo. ¿Creéis que puede jugar Zidane con una fórmula parecida a la que sacó en el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain? Es decir, cuatro centrocampistas, uno de ellos de corte más ofensivo, le hace, por ejemplo, Isco, me da igual, Isco, por ejemplo, me parece, para jugar contra el Barça. ¿O creéis que en ese partido Gareth Bale tiene la posibilidad de entrar en el once inicial? Entre otras cosas porque, no sé, el 4-3-3 también le funciona bien a Zidane. A él le funciona bien todo ahora mismo, es verdad. Cualquier cosa que haga Zidane, ahora mismo le funciona. Estamos en esa dinámica. Pero, en un partido como el del Barça, hacerle superioridad al equipo de Valverde en el centro del campo, a lo mejor te puede otorgar la posibilidad, no solamente eso, sino también de presionar un poco más arriba, liberando a algún centrocampista de tener que subir que se pueda quedar más atrás. En fin, esto. ¿Cómo lo veis? Porque, claro, es que Zidane tiene opciones ahora mismo para absolutamente todo. Está claro que opciones tiene. Además, yo confieso que en cada uno de los partidos que he visto, en los últimos cuatro, me han sorprendido las alineaciones. En principio no contaba con algún jugador, pensaba que era inviable que, teniendo enfrente los equipos que ha tenido, sacase determinados jugadores. Y, bueno, no hemos acertado, no ha acertado en la alineación, pero luego a Zidane le ha dado el tiempo o la razón. Y, bueno, hace bien poquito hablábamos del PSG. Yo dije que no hubiera acertado a Marcelo, pensando que Mbappé iba a ir por banda derecha suya, izquierda del Real Madrid, y que hubiera sacado a Mendy. No fue así, sacó a... y el partido que hizo el Madrid fue sublime, incluido Marcelo. De hecho, gracias por reconocer que aquí ya anunciamos que podía jugar con un 4-4-2 y que en caso de jugar con un 4-4-2 sería Marcelo lateral izquierdo. Pero es que no jugó un 4-4-2. No fue opinión, ¿eh? No fue opinión. No jugó un 4-4-2. Día a tus informadores, a tu Real Madrid, que se informen bien. Porque no jugó un 4-4-2. Y Real Madrid le he pasado una pregunta. Jugó un 3-5-2 porque Marcelo se incrustó en el centro del campo y jugaron los tres... No hagas así, Willy. Yo tengo dudas, ¿eh? Bueno, pues nada. Vale, pues... Se quedaron los tres defensas... Tienes toda la razón empírica, pues nada, jugó contra el 5-2. Porque es evidente. Los tres defensas que se quedaron... A ver, ¿con Carvajal? Significa cuando el parisaño el men atacaba, obviamente bajaban... Efectivamente, es que una cosa es que ataque y otra que defienda el Madrid. Dime, Carla, ¿cuántos segundos el 4-4-2 se produce en un equipo? Es imposible. Claro. Saca el 4-4-2. ¿Tú no ves un 4-4-2 en los equipos? ¿Lo que ha bebido? Sí, no. ¿Tú no ves un 4-4-2 en los equipos? Salvo cuando se pueda estar defendiendo... Ni así. Es que no lo ves. El tema táctico es... Bueno, de cara al Camp Nou, yo creo... Yo, de cara al Camp Nou, creo que va a sacar un 4-4-2. Yo creo que también. Y creo que en ese caso Bale no va a jugar. Y Isco tampoco. Es mi valoración. Modric, entonces. Dirá el señor... Fede Valverde, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba Benzema y Hazard, que llegará Hazard. Hombre, también es verdad que con un 4-4-2, aparte, pues, sacrificas, entre comillas, a un jugador como Bale. Y adquieres un poco más de compromiso defensivo. Y también lo que dice Juan Pablo, pues, a la hora de presionar también en el centro del campo y ganar más presencia. Yo creo que, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo o no, creo que le conviene al Madrid jugar en el Camp Nou con 4-4-2 que con 4-3-3. Entonces, luego, en función de cómo vaya el partido, a lo mejor sacas a Bale, sacas a Isco, sacas a Rodrigo, sacas a King. Fíjate si le dio importancia a lo que va a decir ahora, Vicente, que su comentario viene patrocinado. No, por favor, no dejes mal al patrocinado. No, no, no. Bien, viene patrocinado por Audi Spray, por la gama entera de Audi Spray. Desde la gama de los más chiquititos, la de los bebés, Audi Spray Baby, hasta Audi Spray Ultra. Todos pasando por Junior y el Audi Spray normal y corriente. La higiene del oído eficaz, natural, sin riesgo. Hay que descubrir las propiedades higiénicas del agua marina a la hora de limpiar el oído sin gas. Un producto de compra en farmacia, de venta en farmacias y que es absolutamente, vamos, es hiperrespetuoso con el conducto auditivo para liberarlo de la maldita cera. Audi Spray. Que lo diga... Audi Spray. A ella se le da mucho mejor que a mí. A ver, Vicente. Bueno, quiero agradecerte que me permita responder la pregunta que le has hecho a Isidoro San José. ¿Qué? Pero ni siquiera Isidoro San José es capaz de prever lo que pueda ocurrir en el once del Camp Nou, por la sencilla razón de que hay una serie de variables que nos impiden en este momento llegar a ninguna conclusión. Primero, va a estar Casemiro ese día con la acumulación de tarjetas. Segundo, va a llegar Jordi Alba a ese partido, porque si llega Jordi Alba tienes que tener muy en cuenta quién hace la ayuda en defensa ante la subida de Jordi Alba. Se recupera en condiciones Hazard. Va a apostar Zinedine Zidane, por el que yo creo que debería apostar en banda derecha en el tridente, en un 4-3-3, que sería Rodrigo, porque él es el que ha demostrado que ayuda con más intensidad en defensa. Bueno, pues, imposible de resolver. Y todo esto entiendo que lo estás haciendo para que no hablemos de otra cuestión de este fin de semana, que fue el partido del Metropolitano, el que tanto hablasteis ayer y el que no nos dejáis hablar hoy. Me afea la conducta por no hablar del Madrid y ahora nos pasamos al partido del Atleti y del Barça. Un comentario que tengo grabado en mi cabeza desde el pasado domingo por la noche, que no soy capaz de borrar este comentario y necesito expulsarlo ya de una vez. No, pero, o sea... No, necesito expulsarlo de una vez. Te conozco, Vicente. Necesito expulsarlo de una vez. Y vas a decir que eso de que dijo el Cholo, de que el equipo está en transición... No, 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 no voy a hablar del Cholo. En este caso, ayer ya le disteis suficientes palos al entrenador mejor pagado del planeta fútbol. Correcto. Quiero decir otra cosa de la que creo que no hablasteis ayer el rato que pude oír. Con mucha atención. Que es que solo la enorme intrascendencia futbolística de Antoine Griezmann es equiparable a la enorme intrascendencia futbolística de Joao Félix en este momento. Es decir, es una operación tan absurda la que han hecho los dos clubes a esta fecha... Que a lo mejor Joao Félix se convierte no en el Golden Boy que le dieron la semana pasada, sino en el Balón de Oro dentro de diez años. Pero son de tal intrascendencia y desaparición futbolística los dos sobre el terreno de juego... De todas formas, yo creo que el Atlético de Madrid... No, solamente ha ganado María Jesús Montero con esta operación. Y todos los impuestos que se generaron de la venta de los dos jugadores. Solo ha ganado ella. Dicho lo cual, yo creo que más intranscendencia de momento en el Barcelona con Griezmann que en el Atlético de Madrid con Joao Félix. Porque quitas también al hombre que te puede hacer una diablura en un momento dado y que te puedes equilibrar. No hizo nada, pero puede estar ahí. Llevamos esperando la diablura desde ese famoso 7-3 fundamental en el devenir de la temporada. No, no, no. Algunos destellos se ha dejado también. Pero qué destellos. Pero que han costado... Que ha habido dos. Ha costado 63 millones cada destello. ¿Cuánto le costó al Real Madrid? ¿Y cuánto tardó en aparecer? Zidane. Vas a comparar a Zidane, por favor. Zidane. Vamos a comparar a Zidane. ¿Pero es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero son fichajes galácticos que también tardan en aparecer. Pero me bajo del carro. Y comparando a Joao Félix, me voy... No, no, no. Pero no estoy comparando un jugador con otro. Estoy comparando... No, no. Vicente. Y que no se censure. Vicente. Y esta opinión de esta mesa merece que Isidoro y yo nos levantemos y nos marchemos. Vicente, deja hablar un poquito, por favor. Lo que estoy comparando son las situaciones. Que a lo mejor hay megacracks que luego tardan en aparecer. Como tardó en aparecer Zidane. Luego lo que le dio al Real Madrid fue brutal, pero tardó en aparecer. Recordarnos que hasta no sé qué día del mes de noviembre no apareció Antoine Griezmann en su... ¿Verdad? En su etapa inicial en el... Sí. Pero es que estamos ya en diciembre. ¿Dónde está el portugués? Vicente, la prudencia... ¿Qué hora fue en marzo? ¿Por qué portugués? Déjame que te diga una cosa. La prudencia es una virtud que conviene cultivar. La prudencia. La prudencia radiofónica termina cuando termina este programa. Ya lo sé. Ahí es cuando... La prudencia y la paciencia que no tiene Vicente a pitarte. Cuando viene Dieter que le quedan poco más de cinco minutos. Pero es muy pronto todavía para hacer ese tipo de valoración. Vamos a esperar a que acabe la temporada. Porque si Griezmann... Es que en el Madrid... He dicho, yo le auguro un balón de oro a Joao Félix, ¿eh? Se lo auguro. Pero en este momento, desde luego, gastarse 126 millones en un jugador como Joao Félix... Yo lo que digo es que... Pero es una empresa privada, que se gaste lo que quieran. De la misma manera que hay jugadores en el Real Madrid de los que yo espero, no mucho, muchísimo, a pesar de las equivocaciones que a mi juicio hayan podido cometer, como por ejemplo Gareth Bale... Yo creo que Gareth Bale ha marcado golazos en finales, ha ganado títulos y títulos... Griezmann y Joao Félix están a años luz de Gareth Bale. Títulos y títulos, que me lo compares con Joao Félix. Y resulta que el otro día me está subcomparando a Mbappé, que no sé cuántos títulos ha ganado Mbappé. No, ha ganado la Liga de Vicente. Con Marcelo. Con Marcelo, que cuántos títulos... Que por cierto, me estuve acordando de todo el partido, porque hizo un gran partido de Marcelo. Pero cuántos títulos lleva Mbappé. Es que me acabas de dar un ejemplo de los... Has encontrado una contradicción aquí, muy clara, Isidoro. Una contradicción... Mbappé sí que va a ganar el Balón de Oro dentro de un par de años. Que ahora va a encerrarlo, Vicente. Voy a encerrarlo con información. Mbappé, ¿cuántos títulos tiene de Liga, el PSG? Acabo de preguntar al Real Madrid, la pregunta que a mí me parece clave en este momento para el madridismo, que es si Eden Hazard va a llegar a jugar antes del Clásico algún minuto. Te acaba de dar una larga cambiada, pero importante. Y la respuesta desde el Real Madrid es... La meta ahora mismo es que juegue minutos en Mestalla. Tiempo, por alusiones. En este programa dije y me jugaba algo con gente que dije... Hazard juega el Clásico. Ahí estará grabado. Por supuesto. Pero los plazos quedaban 10 días... Espera, dice el Real Madrid... Hazard juega el Clásico. Vicente, que mi Real Madrid es como el tuyo. Pero no ha sido ventajista. Pero sí, cuando se lesionó quedaban 20 días. Y los plazos eran de 10. Tiene un golpe, no tiene nada más. Primero, yo no he sido ventajista, he sido informador. Y acabo de decirte que... No, ha sido ventajista porque has utilizado la información para tapar una contradicción flagrante. Muy bien. ¿Has sido ventajista sobre la información? Eso es. Exacto. Bueno, pues nada. Nos vamos a marchar si os parece. Muy bien, entonces, ayer llegué a la conclusión que además lo aseguraste tú que 48 millones brutos para tener al equipo sexto. 48 millones de euros brutos. Es que no sé por qué habláis en cifras netas. Es que no le ibas a sacudir a Simeone. Pero que por qué habláis en cifras netas en el fútbol. Que no íbamos a hablar de la magia del Madrid. Si es que cuesta 48 millones de euros al año. Bueno, pues porque los dirigentes del Atleti entenderán que realmente los merece Simeone. Ah, sí, sí, claro. Bueno, y se los ha ganado. Gracias al Santander este programa se puede volver a escuchar en podcast. Que los de Libertad Digital están muy... Bueno, los que pueden ver Libertad Digital, los podcast de radio, por supuesto. Bueno, pues que nos vamos a marchar. Dieter Brandao tiene Sarao especial en la Fundación Ibercaja. No sé vosotros, pero tengo muchas ganas de escucharlo. Porque además, sintiendo el calor del público, la tarde de radio tiene que ser una cosa muy acogedora. Tiene que estar Dieter en babuchas. Tiene que estar Dieter en batín. Tranquilo en casa. Gustito con su gente y esto. Se quedan con Dieter. Adiós, adiós.